¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Escucha, escucha esta música, atención, ¿eh? Atención Vale, pues, vamos a empezar una serie que va a ser pasándonos en el Minecraft Pero si eso ya lo hiciste Sí, pero estuve mirando, revisando el vídeo y tal Y ya sé por qué no aparecen mobs No se generan criaturas hostiles Tan solo se generan las neutrales, o sea, las animales Y en fácil, ¿vale? Pues ya empiezan a generarse Y en pacífico, la barra de hambre no se vacía Con razón, nunca teníamos hambre Y la salud se va regenerando con el tiempo O sea, demasiado fácil, demasiado easy Esto es para personas que no saben jugar al Minecraft literalmente Y quieren empezar a saber a jugar Pero como nosotros sabemos y queremos empezar un nuevo mundo Vamos a hacer aquí Me lo paso ¡Pumba! ¿Vale? ¿Modo fácil? ¿Crear? Y vamos a ello A ver Déjame ir con la gente Va, no sé cómo lo escucharéis A lo mejor está un poco alto, un poco bajo Vale, así Es que quiero que escuchéis la música Vale Pues Aquí tenemos Bueno, ¿dónde hemos aparecido, chaval? Ya podíamos haber aparecido en otra zona, ¿sabes? Eh Bueno, pues nada Pues me tendré que llevar la arena Y eso que está en modo fácil, ¿sabes? Y eso que está en modo fácil Vale, para empezar En vez de coger madera Pues cogemos tierra Es lo que hay No tenemos otra cosa que hacer No tenemos otra cosa que hacer Ah, y menos mal Que tenemos por lo menos Los palos estos Los Las plantas estas Que están aquí Esto te da palos Así que ventaja Porque podremos hacer El pico Podremos hacer el pico ¿De qué? Eh De momento de nada Porque no tenemos nada Así que no tenemos que aguantar Y dirás Entonces ¿Por qué no te vas a buscar madera? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y no Ponerte a buscar tierra Arena Pues porque si no Luego Queremos arena Y tenemos que ir al quinto pino ¿Sabes? También me voy a pillar Eh Mira, aquí tenemos piedra Pero no tenemos Con qué picarla Así que No tenemos que aguantar Oh Aquí hay Eh ¿Cómo se llama? Vale, ahí hay árboles Vale 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 Espérate ¿Dirás qué haces? Espérate que me he equivocado Me he equivocado Quería ponerle Las coordenadas Vale Las coordenaditas Por favor Coordenadas Coordenadas Ajustes Nos vamos Vale Menos mal que tenemos árboles ahí arriba Nos vamos a Mostrar Coordenadas Espérate Mapa inicial ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es eso? Por favor Ponedmelo por los comentarios Por favor Gracias Vale Coordenadas Y ahí está Vale Vamos a pillar esto Y voy a pillar Maderita Empezamos bien Madre mía ¿Dónde aparecemos? Espectacular Épico Demasiado épico Eh A ver que me gusta Eh Porque la verdad es que la terracota es bastante bonita Vale Ah Me he caído Me he caído Espérate Estoy haciendo parkour 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 Mira por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah Ah Me he caído Espérate Espérate Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bueno, bueno, bueno Ese parkourcito Que me sale Que me sale Ay Caigo Me caigo Me caigo Espérate, espérate Se puede Se puede llegar Se puede llegar a la cima Chicos Llegaremos a la cima Llegaremos a la cima Vamos 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 que tú puedes Venga que tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos todos Tú puedes Tú puedes Eh ¿Por qué No pones bloques? Porque quiero dejar esto de forma natural Como está Está bonito Está precioso Ah Ah Ahí Ahí está Bueno Lo que nos ha costado Llegar hasta aquí arriba Chaval Lo que nos ha costado Llegar hasta aquí arriba Medio siglo Eh ¿Vas a volver ahí abajo? Por supuesto Por supuesto Que voy a volver ahí abajo Eh Claro Necesitamos Espérate Necesito pillar Aparte de madera Brotes De árbol Por el tema de que Si se acaba la madera Necesitamos más Vale Una manzana Algo es algo Algo es algo Pero quiero bajar Por favor Quiero ir abajo Vale Tengo un pedote Yo creo que con este árbol Que sirve Vale Vamos para abajo Vamos a volver ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ve para papa Ve para papa Bueno 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 A ver Que me gusta ¿Dónde hemos aparecido? Las cosas como son No te voy a engañar Nos gusta Dónde hemos aparecido Vale Voy a pillar la caña de azúcar Vale Ya tenemos manzana Vale Amigo mío Cuando sea de noche A ver lo que pasa Problema No tenemos ovejas Así que Podríamos ir a inspeccionar Pero Como necesitamos Piedra Vale Y carbón Lo que voy a hacer Va a ser Lo siguiente Pam Más palos No se para que hago tantos palos Pam 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 Vale Coloco la mesa de crafteo Aquí Me voy a hacer Un pico Solo uno Porque con eso Voy a hacer lo siguiente Voy a pillar la piedra Y voy a hacer Un pico Vale Yo me organizo Yo me organizo No preocuparse No preocuparse Me hago el pico Por lo tanto Esto Me desentiendo De ese pico Vale Entonces hago así Pam 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 Me dejo en la barra Lo que voy a utilizar Porque como no tenemos cofre Nos tenemos que aguantar Vale Por lo menos tenemos Bastante Carbon Ahora voy a pillar También un poco de piedra Roca O como quieras llamarlo Por el tema de Los hornos Porque si no ya me dirás tú Como cocinamos Y aparte las herramientas Tenemos que hacer las herramientas Así que Eh No se cuanta piedra voy a necesitar Pero en breve Se hará de noche Y nos tocaría ir A explorar Un poco por alrededor A ver si podemos encontrar Eh Sobre todo Ovejas Sobre todo Ovejas Porque Porque no tenemos cama No tenemos lana Al no ser Que nos enfrentemos A las arañas Cuando se haga de noche Y que ellas Nos den Eh Hilo Y con el hilo mismo Poder hacer La cama Vale Convertirla en lana Y hacer la cama Eh Estoy pillando un poco más de piedra Por el tema de la casa Vale Para hacerles una mini casa Vale Una pequeña casita Aunque sea de 4x4 Pero Por lo menos Tener Supervivencia Así que Déjame que pique Un poco más Y cuando hayamos picado Un poco más Pues yo creo que ya Nos podríamos ir Vale Yo creo que con Un stack Y poco más Y poco más Estaría bien ¿No? Es que se está haciendo de noche Se va a hacer de noche En breve Se va a hacer de noche En nay menos En nay menos Se hará de nit Tenemos un poco más Tenemos un poco de miedo No te voy a engañar Las cosas como son Vale Yo creo que con un stack y medio Suficiente Pero Yo creo que ya me he pasado ¿No? Cogiendo piedra Vale Tenemos suficiente Entonces Eh Me voy a hacer Espada Vale Hacha Pico Pala Y se acabó No hay más Y con esto Me piro Con esto me piro ¿A dónde? Yo creo que dirán Para allá Porque tienes Que como hay árboles Yo creo que como hay árboles Es que la verdad Yo diría Por ahí ¿No? Porque donde hay árboles Hay alegría Así que A ver Yo tiraría Para el otro lado Pero Como no me fío De que no haya ningún bicho De que no haya ninguna Oveja Pues yo voy a tirar Por aquí Y esta vez Vamos a subir Por esta zona ¿Vale? A ver si ahora Podemos Subir más pronto Por favor Antes de que se haga De noche Pan 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 Bueno Bueno El parkourcito El parkourcito No seremos yo aquí Unos profesionales Ya eh Del parkour Seremos ya Pros 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 y contras Los pros y contras De jugar A minecraft A ver Por aquí No tiene pinta De que va a haber Ninguna Pero Esperanza Nunca se pierde Así que Vamos a mirar Por aquí Hay que explorar un poco Me estoy muriendo De hambre Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Vale a ver Aquí tenemos un bosque ¿Hay algún animal? La verdad Es que no No hay ni uno Pero Yo me llevo la madera ¿Por qué? Porque soy así A ver Me voy a comer la manzana Lo único que me queda Comer la manzana Es lo único que hay Eso Y Y recoger semillas De estas Lo único que me queda No me queda nada más Socorro Tengo miedo A ver Voy a hacer Pan 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 Antorchas ¿Vale? Para ir Iluminando El camino Que vayamos a Ir explorando ¿Vale? Entonces Por aquí no hay nada No veo absolutamente Nada ¿No vamos a morir de hambre? Pues probablemente Probablemente Pero Lo que quiero intentar hacer Es buscar Agua ¿Vale? Agua Y Y comida Sobre todo Comida Si es que no tenemos comida Así que por eso estoy pillando Semillas de trigo Por el tema de Pues del trigo ¿No? ¿Para qué va a ser? Si no Si no son las semillas de trigo ¿De qué son? A ver Estamos un poco perdidos Las cosas como son No te voy a engañar Las cosas como son Vale Tenemos Cinco semillas No me sirven de mucho Pero para algo me servirán Es que necesito Necesito agua Las cosas Necesito mucha agua Necesito agua Necesito agua Bueno ¿Dónde me he metido? Chaval Vale Voy a por las arañas Uy Uy el esqueleto Uy el creeper Vale Vale Me quiero enfrentar A las arañas Porque Son los que me dan El hilo ¿Vale? No tendré yo La mejor suerte Del mundo Pues la tendré Porque me he encontrado Con vosotros Con los ositos A ver Por favor Araña Es verdad Que no te atacan Las arañas Me estoy dando cuenta De eso Bueno Si que te atacan Pero no tanto Por favor Dame hilo Necesito lana Quiero dormir Quiero mimir Por favor Quiero carne Quiero comer Dame zombi Dame carne podrida Necesito carne podrida No me ha dado carne podrida Que puerco es Vale No explotes No explotes Por favor Te lo pido Vale Gracias Uff Me siento noob Cuando Minecraft En plan pacífico En plan fácil ¿Sabes? Ole Los caracoles Gracias por esa carne Grandes Estos zombies Pam 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 Vale Me dieron carne Por lo menos Tenemos carne podrida Veamos el lado positivo Bueno Una bruja Chaval Yo a esa A la bruja Yo no me enfrento Ni de broma Vamos Uff Vale 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 Necesito otra Otra araña Necesito Bueno Chaval La de creepers Que hay Chaval Vale Intuyo Que con el hilo Que tengo Me da Para Para la La cama Vale El esqueleto Me viene A por mi Voy a intentar Vale Espérate Vale Me voy aquí A ver Voy a pillar Salmones Necesito Necesito comida Socorro Por favor Comida 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 Vale 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 Uff Ay Dios Mío Ay Dios Mío Ay Dios Mío Ay Dios Mío A ver Situémonos Eh Oh 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 No me lo creo Me llega Me llega Que me estás contando Vale 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 Me llega Me llega Me llega Me llega Oh Que maravilla Que maravilla Por favor Vale Entonces Eh Azada Vale Me hago la azada Eh Me hago el horno Y en el horno Voy a cocinar El pescado Pero Ojo Piojo Porque Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Me voy a hacer No tengo Caña de pescar ¿No? Vale Podría hacerme Una caña de pescar Pero claro Para ello Necesitamos Más Hilo Mmm Bueno Otra opción Sería Ir por aquí Y mirad Si tenemos Uy no Uy no Ahogados No Ahogados No 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 Quita 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 Olvídate Olvídate de eso Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí No queremos problemas No queremos problemas Con los bichos Así que Mejor nos piramos Vampiro A ver Llevo la caña de azúcar Pam pam Semillas Tengo ocho Vale Me voy a llevar La caña de azúcar Toda la que pueda Vale Toda 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 Te necesito Toda A ver Por aquí Veamos Eh Oh 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 Esperate No lo creo Mira lo que he encontrado Chaval No me lo creo Mira lo que he encontrado No me lo encuentro En el otro mundo Y me lo encuentro en este Espectacular Y dirás ¿Qué es esto? Pues son corales O esponjas de mal ¿No? ¿Esto no se puede pillar? No me digas Que no se puede pillar O tiene que ser Con otro pico ¿Por qué no puedo pillarlo? Oh Peces tropicales Oh Que bonito Todo esto Chaval Buah Pero es que no tengo No 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 me lo creo No me lo creo Tira 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 Vete de aquí 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 Fuera 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 Que decía yo El otro día Cuando estoy en directo Digo comentarios Cuando estoy en vídeo Digo chat Digo chat Si es que siempre me lío Siempre me lío Que hablando de directo Vale En un rato Tendréis directo En el canal Así que Estad atentos Y atentas Vale Por aquí Buah Pero es que Me va a pillar El El del tridente Es que solo quiero el carbón No quiero nada más Si yo solo quiero Mi carboncito Si yo estoy aquí De tranqui Sin molestar a nadie Ay señor Bueno Por lo menos Tengo el pescadito El pescadito Me tranquilita Es como Verlo Y te dice Bueno Me siento más tranquila Perfecto Se me acabó el pico No pasa nada Tenemos otro Tenemos otro Hombre Yo creo que material Para la casa tengo ya Tengo material Tengo carbón Tengo madera No lo creo Ah claro Porque al estar en fácil No te golpea Con el tridente ¿O qué? Pues no entiendo nada Mis no entender Pero bueno Mientras no me hagan daño Todo bien ¿Vale? Todo perfecto Lo que si voy a hacer Va a ser Un barco Porque Eh Muy bonito Todo esto Está muy bien Pero Habría que desplazarse No por nada Pero Pero habría que mover El culo Así que Nos desplazamos Me llevo la mesa De crafteo Obviamente Vale Es obvio Y me piro Vampiro Ala Que bonita Que bonita esta zona Chaval Si alguien me puede decir Como pico yo Como quito yo Las esponjas Que me lo diga ¿Vale? No lo voy a hacer ahora Pero Guau Pero es que hay un montón Y me hace gracia Porque ayer en el chat Pone uno Las esponjas Podrías ir a buscar esponjas Pero es muy difícil Encontrarlos En serio Mira esto Sin buscarlo Luego lo busco En el mundo normal Y no aparece Increíble Increíble Buah Que bonito Esto si es bonito Y los peces Esos son muy bonitos Molaría tener uno De mascota Molaría tener Una mascota A ver Tira 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 para adelante Tira para adelante No me voy a comer El pescado Hasta que no tenga Algo De hambre Bastante ¿Sabes? Y allá tienes hambre Si Y en la vida real También Pero me refiero De que hasta que No tengamos Un momento Que digas Un momento crítico De comer No comemos A ver Por favor En serio Muy bonita Esta zona Pero déjame Un poco de De tierra Dame un poco De vida Por favor Ay Al fin Te daría pescadito Pero es que Está cocinado Y encima Tengo hambre Así Oh Tierra 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 La vista Tierra La vista Ahora me dirás Es un desierto Por favor ¿Qué es esto? No No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me digas ¿Qué? ¿Alguien me puede Explicar ¿Qué? ¿Qué es esto? Ponérmelo Por los comentarios Por favor ¿Qué? 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 Explíquenme 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 Ustedes Que sabéis Tanto ¿Esto qué es? ¡Oh! La lámpara esta Que me encanta La lámpara esta Me encanta Me la llevo Me la llevo Me la llevo A ver Marquito Ahora no me acuerdo De dónde vengo Creo que vengo de aquí ¿No? Creo que vengo de allí Sí, porque no he pasado Por aquí ¿No? No sé No me acuerdo ya No me acuerdo Bueno Yo voy a tirar Para la derecha Para allá Yo voy a tirar Para allá ¿Vale? Por favor En serio Muy bonito Todo lo que tú quieras Pero es que Pero es que Llévame a la tierra Vista, hombre Vale ¿Aquí qué hay? Nada No hay absolutamente nada Ahora es cuando Encuentro un desierto ¿Verdad? No me digas Que es un desierto No me digas Que es un desierto Es un desierto Espectacular Si es que Yo lo que Es que lo que me pase Es que no tiene precio La verdad Las cosas ¿Cómo son? Bueno Es un desierto Acabo de encontrar En un desierto Increíble Increíble El barco Vale Lo tengo yo Vale ¿Para qué? Es que quiero árboles Quiero buscar árboles Quiero buscar animales Aunque bueno Ya tenemos Ya tenemos Cama Entonces me daría Un poco igual Encontrar un desierto Pero me hace gracia Porque En el otro mundo ¿Vale? En el En el Que estamos haciendo En directo No encuentro Y la gente lo sabe No encuentro Ni un solo desierto Y ni un Y ni una zona De terracota Y ni zona De De esponjas Y mira Que hemos explorado ¿Eh? Pero nada Y ahora Que lo estoy haciendo En vídeo Mira todo lo que hay Espectacular Vale Tenemos Aldea Tenemos Aldea ¿Nos quedamos? ¿O nos vamos? De momento Yo me quedaría ¿Eh? Yo es que me siento Más protegida Si estoy en una aldea No sé Es como Es que Va a sentirnos Acompañados Chicos La compañía hace mucho Así que Yo creo Que nos podríamos quedar ¿Eh? Uy Hay que tener cuidado Con el gole Vale La campana No hay que tocarla ¿Eh? Ojo Piojo No hay que tocar La campana Porque como Tocamos la campana Se nos liga un poco ¿Eh? Entre comillas A ver ¿Qué hay aquí? La torre del Mesías ¿Ves? ¡Oh! Pan, pan, pan Comida, comida Eh, eh Comida, comida Eh, eh Comida, comida Vale, perfecto Me llevo el cofre Porque tarde o temprano Vamos a necesitar un cofre Eh Vale Me gusta Pero Es que no hay animales Voy a dormir aquí Dormido, dormido, dormido Dormido Quiero dormir ¿Quieres dormir? ¿Qué es de noche, hombre? ¡Vienen bichos! Menos mal que tenemos el golem Que nos protege Tenemos un golem Que nos va a proteger De cualquier Accidente A ver Aquí no hay nada ¿Aquí qué hay? A ver ¡Oh! Un cortapiedras Vale No hay que quitarle Las mesas, eh A los Aldeanos Porque si no Pierden sus trabajos Y no queremos eso Vale No queremos que haya Más gente en el paro Así que De momento Nos aguantamos Nos resistimos ahí A no coger las Las mesas A ver Aquí Otra torre Dime Dime que hay algo interesante En el cofre Por favor Por favor Si hay un cofre Claro Aquí Vale Panes Más captusitos Y el cofre Me lo llevo Y ya está Porque como no hay nada más arriba El resto Me lo llevo Vale No hay mucho más La verdad O sea Vamos a ir por otra zona Ya hemos explorado esta zona Ya hemos visto Como es Tenemos bastante caña de azúcar Vale por cierto Ojo al dato Tenemos bastante caña de azúcar Por el tema de los libros Ahora Tengo hierro No No tengo hierro A ver Nos podríamos quedar aquí Si queréis Y en un futuro Podemos Explorar Pero es que Pero es que me da cosa de Por cierto Templos hundidos Ah vale Mira Allí hay Árboles Templos hundidos Templos Templos hundidos No perdón Templos En el desierto Yo no he visto nada Como no estén escondidos No tengo ni idea de esas cosas ¿Sabes? A ver No sé cuánto llevo de vídeo Es la verdad Las cosas como son No te voy a engañar No sé cuánto tiempo llevo de vídeo Las cosas como son Vale Me voy a llevar Esto por favor Llévate todo lo que puedas Todo 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 Estaría bien entrar en En una cueva No por nada Estaría bien tener cueva Pero Por el tema del hierro ¿Sabes? Pero bueno Por ahora Vale Otro brote Más semillas Más semillas de trigo Por favor Nada Nada de nada Vale Es que todo esto es terracota Todo esto es terracota Ay Dios mío Ay la terracota Ay la terracota Qué rebelde Qué rebelde Vale voy para allá Me piro para allá A ver si encontramos algo Más decente Por favor Que está muy bien Todo esto Todo lo que tú quieras Pero Necesito bosque Necesito vida Necesito animales Vale No Eso es Más terracota Si es que de verdad Si es que Encontramos solo terracota De verdad Esto qué es Un mundo de terracota O cómo va la cosa Vale Dirás ¿Por qué no te metes En las covas submarinas? Mmm No Lo siento Pero no No me la quiero jugar No me la quiero jugar Picando Debajo del agua Así que por ahora Nos tenemos que aguantar A ver Así que Mientras tanto Pues voy talando Todos los árboles Que voy encontrando Por el camino ¿Sabes? Vale Más Antorchas Voy iluminando También Pan La ventaja Que si morimos Aparecemos en las aldeas En caso Que moramos Aparecemos en las aldeas Porque hemos dormido allí ¿Cuánta madera tengo? Yo creo que no está suficiente ¿Tengo tres brotes De árbol? ¿No? Sí Tengo tres Perfecto Espera ¿Cuánto tiempo llevo De vídeo? 30 minutos Vale Voy a hacer un poco más Un poco más de vídeo Por lo menos A ver si Hasta que encontremos Una zona Que digas Vale Nos quedamos aquí Pero es que no tenemos nada Es que no hay Ni un solo animal ¿Sabes? A ver Que no podemos alimentar A base de pescado Pero Vale Aquí hay Aquí hay carbón Aquí hay carbón Lo necesitamos El carbón Necesitamos bastante carbón Por el tema de 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 los hornos Las antorchas Etcétera Etcétera Además es que no encontramos Ni hierro En la superficie ¿Sabes? Eso es lo raro también Por favor Pilla 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 El carbón Que puedas Pilla Todo el carbón Pilla Todo el carbón A ver Que a lo mejor Se me va a hacer de noche Es probable Pero creo Que los días No son tan largos ¿No? ¿Tien fácil? O sea No son tan cortos Quiero decir O duran lo mismo No sé si hay mucha diferencia O no No entiendo mucho Si alguien me lo puede decir En los comentarios Estaría bien Ah Señor Señor Estamos Estamos un poco Uy Uy Viviendo al límite Viviendo al límite Estamos Viviendo la vida loca Loca, loca Viviendo la vida loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Viviendo la vida loca Viviendo la vida loca Loca, loca, loca Vale Me voy a quedar aquí Y así pico más rápido ¿Sabes? Pues si me tengo que meter debajo del agua Un poco Un poco complicadito ¿Eh? Un poco complicadete Vale Vamos a pillar esto Y en teoría no hay más carbón ¿No? Ah sí, mira Este El que me había dejado aquí Vale Eh Lo que he encontrado Chaval Pero es que no tengo pico de hierro No tengo pico de hierro Buah Si fuera hierro Entonces lo pillo Pero Por ahora no encuentro hierro Encuentro oro Chaval Solo encuentro oro Solo encuentro oro Ositos Ositos míos Oye Si tú ves hierro Que yo no estoy viendo Me lo dices Pero yo el tipo que llevo por aquí Buceando y todo eso No encuentro nada Pero bueno A ver Espérate ¡Ataquí, chiquillo! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, espérate Por el barco Pilla el barco Pilla el barco Pilla el barco Bueno Hay hundidos por ahí Hay hundidos Acabo de ver Acabo de ver Que hay hundido por ahí Hay un hundido por ahí Hay un ahogado Se ahogó Se ahogó El bombi Bueno, más oro Más oro Más oro Llévate Llévate el barco Llévate el barco Corre Corre Es que no hay hierro 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 Eh Espérate Podría entrar aquí Así que Vale, voy a entrar aquí Me la juego Va, mira No seamos tan caguetas, hombre Somos un poco caguetas ¿Vos estás viendo? Pero Esta serie consiste en Inve Eh Inspeccionar No tenemos un lugar fijo Por el momento Por el momento Pero lo tendremos Lo tendremos Tendremos un lugar En concreto Donde vivir A ver Cuando lo encontremos ¿Vale? Cuando encontremos El lugar adecuado Para vivir Entonces ya Nos quedaremos allí Pam, pam Pam, pam, pam Pam Pero por el momento Lo tenemos que aguantar A ver Ahí Que a mí me gusta Antorchear Pero en lo alto ¿Sabes? Para que quede más Más bonito Bueno lo que hay ahí, chaval Clipa ¿Vale? Pero no hacen tanto daño Como en el Difícil Se nota, eh De fácil De fácil a difícil Ah Vale, 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 vale Por lo menos Tenemos comida Tenemos comida Tenemos comida Tenemos comida Vale Ahí está Otra vez Antorcheado No tenemos hierro Para variar Vale Antorcheado Y luego Antorcheado Por aquí Me gustaría tenerlo Por favor Sube 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 Hasta la nube Por favor Por favor Por favor No hagas el tonto, eh Ahí está ¿Ves? Así queda más Más bonito Me gusta más Vale Carboncito No hay oro Y si lo hay Yo no lo veo Hay oro No, perdón Eh, hierro Hierro, hierro Ay, señor Pero carbón Y experiencia Tenemos Tenemos bastante Tenemos bastante Estamos en la capa 77 Podríamos bajar Así que si es una cueva Bastante grande Podríamos inspeccionar Eh, la cueva Vale Oro sabemos que tenemos Vale Eso está claro Eso está claro Clarinete Ahora Tenemos hierro No Por lo menos Lo que estoy viendo No hay O no lo estoy encontrando Es que solo hay oro Chaval Es que solo hay oro Ositos Es que solo hay oro No hay nada más Ahí está Es que el oro Si se pudiera sustituir Por hierro Tampoco es tan difícil Aquí por lo menos Lo vemos que hay oro Pero Vale, a ver Voy a inspeccionar Un poco más La cueva De todas formas A ver si hay algo más Necesitamos hierro Necesitamos hierro Por el tema Sobre todo De Del escudo ¿Sabes? Sobre todo Por el tema Del escudo Y la armadura Claro Obviamente ¿No? La armadura Y el escudo Todo Todo el equipamiento Todo el equipamiento Como cuando hago Kickboxing Todo el equipamiento El casco Los guantes Todo 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 Y cada vez que me pongo La armadura En el En el Minecraft Me acuerdo Del gimnasio Porque Porque cuando voy para allá Me pongo todo el equipamiento O sea Va a ser Cuando Me pongo el equipamiento De kickboxing En el gimnasio Me acuerdo De Minecraft De la armadura Y cuando me lo pongo En Minecraft Me acuerdo De kickboxing Espectacular Épico Eso es demasiado épico A ver Zombie Dame tu experiencia Y carne Perfecto Se me rompe la char No 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 Vale Vale Ahí está Vale Espérate Espérate Vamos aquí Un momentito A reflexionar El rincón De pensar Vale Pam 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 El pico La espada Y ya está ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Si lo tienes todo Lo tienes todo Podito Ahora ¿Dónde voy? No tengo idea Habría que bajar ¿Eh? Como dato Te informo Que habría que bajar Oh 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 El ender Oh El ender No 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 me enfrento ¿Eh? No somos tan Listos No somos tan Listos No No somos tan Eh Pros Jugando para Enfrentarnos ahora ¡Ah! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Maldita araña! Otra vez Te voy a pillar las cosas ¡Ay! Señor Señor ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Son cosas que pasen Son cosas que pasen Vale Pues me voy a hacer pan Lo único que me queda Voy a hacer pan Me voy a hacer ¿Dónde está? No hay mesas de crafteo ¿No? Señor Usted tiene por casualidad Mesas de crafteo ¿Sabe usted dónde hay mesas de crafteo? Aquí Aquí hay una Pan Pan Panes 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 Necesito pan Necesito Ahora mismo lo que Lo único que necesito es comida A ver señor Vale Comida tenemos Veamos el lado positivo Ahora ¿Dónde hay árboles? Pues no tengo ni idea Las cosas como son Me podéis ponerle en los comentarios ¿Qué hago? En plan Me borro el mundo Y vuelvo a empezar Otro Porque donde hemos aparecido Es un poco ¿Sabes? Un poco Entonces Lo borro Y vuelvo a empezar O O sigo investigando A ver Dónde Dónde hay árboles Y todas esas cosas Ponédmelo Por los comentarios Porque Es que No sé qué hacer O sea No Realmente No sé qué hacer Así que si has llegado A esta parte del vídeo Y Y me puedes ayudar Echando Oh Lo que he encontrado No No creo No me lo encuentro en la vida En el En el otro mundo Y me lo encuentro en este Y encima Al lado de la aldea O sea Que En el nuestro Tiene Aparecer Uno de estos ¿No? Pues eso ¿Qué hago? Ponédmelo Por los comentarios Porque Yo voy a guardar ¿Vale? Yo lo voy a comentar En el directo También A ver si me podéis Echar un cable Espero que te haya gustado Deja tu like Comparte el directo Y nos vemos En la próxima Y suscríbete Recuerda suscribirte Si te gusta mi contenido Aaaaaa Aaaaaa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!